He aprendido mucho de esta situación porque tenemos 20 años que compramos esa casa. Nosotros estamos ocupando 20 años, hemos estado viviendo en ella. Casualmente ahí estaba el ayuntamiento, por 4 años y pico, que nosotros le rentamos eso. Todo el mundo sabe en cabareta de quién es la propiedad. Está deslindada, tiene su título de propiedad original y nunca hemos tenido ningún tipo de situación ni problema. Los castaños quedan a ser 20 y pico de años, los propietarios que se lo vendieron a mi papá, una posesión que tenían ahí. Ahora, ¿se han imaginado eso lo que aparenta? Que hemos hecho una venta y quieren participar dentro de la venta. O sea, no vemos por qué. Para nosotros simplemente es un chantaje para ganar un dinero, que ya nos lo han pedido. O sea, las personas que están en el problema son las mismas que ustedes le compran. Las mismas que le compramos hace 20 años. Desde el 93 nosotros somos dueños y posesionados de esa propiedad. Ahí les rentamos al ayuntamiento 4 años. Ahí vivían los empleados de ANSA, Marina, Durán, 4 años también viviendo ahí, que nos pagaban la renta a nosotros. Ahí vivía también el celador de nosotros. Ahora, yo lo que me explico, si ellos tienen algún tipo de derecho, ¿por qué están esperando 19 años para reclamar? Y si tienen algún derecho con llegar, que lo presenten. ¿Ustedes que van a construir? ¿Por qué la tumbaron? Sí, sí, eso es nuestro. Ellos nunca han estado ahí hace 10 días, que es porque se ocuparon. Nunca habían estado. Hace 10 días exactamente ellos se metieron ahí. ¿Qué es lo que yo les pido realmente? ¿El terreno o algún interés o algún interés? No, que quieran dinero. ¿Eso es lo que yo les pido? Sí, no han gestionado, quieren dinero. ¿Ya pusieron el caso en manos de los tribunales? Sí, está en manos de los tribunales. Y en realidad, no sé qué están buscando porque la legalidad es el papel, es el título, es la propiedad. Nosotros tenemos todo hace 20 años, 20 años. O sea que en realidad me da pena y que hayan puesto el pobre Modesto, según tengo entendido, como carne de cañón, que eso es mentira. ¿Y de dónde son los propietarios, los dueños, o sea, los que están estorbando en él? De aquí de Cabaret. ¿En qué acuerdo ustedes piensan llegar? ¿No piensan llegar a...? No, nosotros tenemos nuestra propiedad. Nosotros no tenemos que llevar ningún tipo de acuerdo con él. Si ellos quieren algún tipo de acuerdo, ¿qué se acercan? Nosotros no tenemos que llevar ese acuerdo con él. ¿El nombre es tuyo? Juan Manuel Viñas. Ok, muchas gracias.